La película Jennifer's Body o también llamada Diabólica Tentación o El Cuerpo de Jennifer es una película muy interesante ya que nos explica cómo los artistas del mundo del entretenimiento realizan pactos con entidades interdimensionales para recibir fama éxito dinero etcétera esto parecería una conspiración sacada de fantasías de mentes perturbadas si no fuera porque los mismos artistas de ese mundillo del entretenimiento lo dicen abiertamente que hacen pactos con esas entidades para obtener el éxito y la fama como veremos más adelante Megan Fox la protagonista de esta película dijo recientemente que hace rituales y magia negra junto a su novio y amigos para dicho fin pero veamos cuál es la trama de la película y cómo conecta con Megan Fox y los pactos con estas entidades de la oscuridad Jennifer Check es una animadora popular en su escuela vive en la caldera del diablo un pequeño pueblo bautizado así por tener una catarata del mismo nombre caracterizada por terminar en un remolino cuyo fin es desconocido científicos han tirado elementos para ver si emergían por alguna parte sin ningún resultado su mejor amiga es Nibi una chica insegura e inteligente con la que comparte poco en común aquí nos muestran cómo el elemento agua es muy importante para realizar rituales con entidades interdimensionales el agua al igual que los espejos son portales que se utilizan en la magia para conectar con las dimensiones donde habitan las entidades con las que hacen pactos una noche cuando van a ver una banda de rock Jennifer se siente inmediatamente atraída por el vocalista por el cantante poco antes del concierto Nicolai y Jennifer intercambian unas palabras y él llega a la conclusión de que Jennifer todavía es virgen aunque por conversaciones con su amiga Jennifer deja en claro que no cuando la banda está actuando un misterioso incendio comienza en el local y acaba con la vida de varias personas las amigas logran salir pero Jennifer está en shock y Nibi trata de traerla en sí aún en shock Jennifer accede a irse con la banda en su camioneta ignorando la preocupación de su amiga quien le dice que no vaya esa misma noche Jennifer aparece cubierta de sangre en la cocina de Nibi y sin decir una palabra empieza a comerse la comida del refrigerador vomitando un extraño líquido negro y viscoso aquí nos muestran el black goo la sustancia negra que aparte de simbolizar el mal la energía oscura de la cual están compuestas las entidades arcónticas es una tecnología biológica que utilizan como arma de control y como puente entre esta dimensión física y la dimensión donde habitan las entidades parasitarias este elemento facilita la posesión de los seres vivos que entran en contacto con el líquido negro con el black goo más adelante en la película nos muestran como Jennifer es poseída por una entidad la cual le da poderes extrasensoriales como regeneración celular levitación fuerza sobrehumana telequinesis etcétera pero que para poder mantener todos estos poderes necesita la sangre humana y devorar partes de sus víctimas aquí nos muestran como los que son poseídos por entidades demoníacas necesitan absorber la energía vital de sus víctimas vampirizar a humanos así como el poder de la sangre el adrenocromo que consumen en los rituales así como el canibalismo que algunos grupos elitistas de poder oscuro practican Jennifer le cuenta lo que ocurrió cuando fue con la banda los miembros de la banda la llevaron junto a la catarata del diablo y la sacrificaron con la intención de entregar a una virgen en sacrificio a satanás a cambio de fama y fortuna aunque el pacto dio frutos para los componentes de la banda por no ser virgen Jennifer fue poseída por un demonio esa misma noche caminando de regreso a casa Jennifer se encontró con un estudiante a quien hizo su primera víctima Jennifer le confiesa además que después de comer Jennifer puede soportar cualquier lesión sin dolor y curarse instantáneamente al día siguiente Niddy investiga y determina que Jennifer es un sucubo que debe de alimentarse de personas y que la única forma de detenerla es matarla con un puñal en el corazón mientras no ha comido y está debilitada los sucubos son demonios que toman la forma de mujer para seducir a los hombres sobre todo a los adolescentes y a los monjes introduciéndose en sus sueños y fantasía provocando además parálisis del sueño estas entidades como he dicho en anteriores vídeos paralizan a sus víctimas y las despiertan para alimentarse de la energía del miedo es interesante como en el siglo 16 en la edad media una talla o una escultura de un sucubo fuera de una posada indicaba que también funcionaba como burdel haciendo referencia además de manera sutil que esos lugares son comederos energéticos de estas entidades como descubrió la investigadora F. Lorjen esta manera de marcar lugares la utilizan los controladores en las edificaciones por ejemplo cuando colocan gárgolas en catedrales es una manera de avisar a quien entiende de estas señales las entidades que desde otros planos dimensionales operan en esos puntos de extracción energética en esos comederos energéticos en escritos antiguos explican que la primera sucubo fue Lilith y Star en la película nos muestran además a Lilith el poder que posee para seducir y alimentarse de la fuerza vital de los seres humanos más adelante en la película needy acaba con Jennifer es detenida y encerrada en un psiquiátrico del cual escapa ya que es poseída por el demonio y adquiere los poderes sobrenaturales que tenía Jennifer pero ahora veamos la noticia sobre el lado oscuro de la actriz Megan Fox y cómo se relaciona con todo esto Megan Fox dijo en una entrevista a la revista glamour que participa en rituales de sangre con su novio que resulta que está poseído por un demonio y dijo lo siguiente fuimos a consumir ayahuasca mgk y yo a la selva los chamanes le dijeron a mgk lo siguiente necesitamos darte tres dosis porque tienes un espíritu oscuro detrás Fox luego explica que a nadie le sorprendió este diagnóstico espiritual y dijo que es como si un espíritu demoníaco real se cerniera sobre él cuando cuento esta historia nadie dice oh dios mío todo el mundo dice y que todos lo sabemos a Megan Fox en la entrevista se le hizo la siguiente pregunta es cierto que bebieron la sangre del otro después de que él se lo propusiera y su respuesta fue la siguiente podría confundir a la gente son sólo unas pocas gotas pero sí en ocasiones consumimos la sangre de los demás sólo con fines rituales se utiliza por una razón y se controla derramemos unas gotas de sangre y bebamos cada uno y y y y y y y y Gracias por ver el video.